Hola, bienvenidos a Oh No, el mini podcast, o un podcast que está chico, como me gusta llamarlo a mí. Un nuevo intento de contenido, qué rabia esa palabra, que hago ahora desde mi casita y, sí, sola. Pretendo cada capítulo revisar una palabra, su etimología, que es el origen de esta palabra, de dónde viene, para darle ese toque profesoril que me caracteriza, pero también hablar de cómo esa palabra existe o lo que suscita como en internet o en nuestras relaciones virtuales y reales. Partí con la palabra de hoy día, que ya pueden ver como el título del capítulo, que es la palabra vergüenza, porque en verdad me da mucha vergüenza hacer este video, y eso es interesante para mí, o conflictivo, porque toda la vida me ha pasado que me han tildado de como una persona extrovertida, y de hecho como para hacer estos videos como que igual hay que tener perso, o para hacer como las otras cosas que hago en los YouTubes, y que siempre pueden visitar, obviamente, yo feliz. Pero la verdad es que en la interna soy súper como introvertida o vergonzosa. Uno es como, o en mi caso, soy súper extrovertida como con weás públicas o en base con gente que no conozco demasiado. Por eso me da lo mismo como hacer el ridículo en un lugar, ponerme a bailar, cantar karaoke, o animar algo, o hacer el show frente a gente y todo, pero en las interacciones íntimas con gente como que sí conozco, y que me importa sobre todo, me da mucha vergüenza, me da mucha vergüenza como tener una cita, me encanta tener cita, pero es muy terrible, me da mucha vergüenza dar un beso, cancha tu madre, como el primer beso que te dais con alguien, que te vean en pelota también por primera vez, pero creo que eso es como obvio, ¿cierto? Pero claro, como las interacciones íntimas me da mucha vergüenza. Y creo que la vergüenza también es como un sentimiento que está ligada a otras weás que nos hacen como en gran medida tomar las decisiones con las que vivimos en el día a día. A veces uno quiere hacer mucho una weá, pero no lo hace porque te da vergüenza. Entonces como no hacerlo, o hacerlo por el contrario, puede determinar en gran parte como la weá que el resultado finalmente como de tus motivaciones o de tus objetivos. Bueno, me estoy basando para la gente ñoña, gente lingüista que le gusta el tema, me estoy basando en el Corominas, que es uno de los diccionarios etimológicos, sino el más importante, el más completo. Y cuando buscamos la palabra vergüenza en ese diccionario, cachamos que la palabra viene del latín, por supuesto, del latín verecundia, que significa reserva, pudor, respeto. Uno asocia la palabra como pudor a vergüenza, ¿cierto? Igual es como tiene relación, aunque no es lo mismo. Pero me gusta mucho como que la palabra vergüenza venga, también tenga relación etimológica con la palabra respeto. Porque tiene mucho que ver con eso, yo creo, la vergüenza. Sin, ya adelantando un poco como el rollo de qué va el programa hoy día, básicamente las weás que nos dan vergüenza son weás que nosotros creemos que perdemos el respeto de los demás. O las weás que nos dan vergüenza de los demás, la vergüenza ajena, es cuando alguien ya perdió el respeto para uno. Está siendo una weá que no es muy honorable o muy digna. Y esa weá me parece como interesante porque nos hace preguntarnos como, puta, ¿qué weás son dignas entonces de las que yo hago o lo que no hago? O como, ¿cuál es la vara que mide que una weá es respetable o no? Ahí obviamente, o sea, es juego, obviamente, que nadie podría respetar. O hay otras que quizás siempre hay que respetar en todos los contextos, ¿verdad? Como, no sé, hay gente que dice que hay que respetar las opiniones, pero hay opiniones que dan vergüenza. Entonces, como que inmediatamente nos hace preguntarnos como por la barrera moral de la cual evaluamos las cosas que la gente hace o dice o que nosotros mismos. Muy interesante también de la palabra vergüenza deriva la palabra reverencia, que también es una noción como interesante de ver desde ahí como de entender que uno igual la vergüenza tiene que ver como con un grado de humillación o de aceptar, ¿cierto? Que uno está como en una posición más abajo, o no lo digo jerárquicamente, pero sí como en una actitud como servicial, ¿cierto? En que uno sirve, no es servido. Y también de la palabra vergüenza o verecundia, que es su raíz etimológica, deriva la palabra irreverente, que también es muy notable como el hecho de una persona irreverente, supone que una persona que no guarda mucha vergüenza como por lo que hace, ¿cierto? Por el contrario, quiere como generar una provocación, ¿verdad? La gente irreverente es como trata de ser provocativa y para eso quizás hay que perder un poco la vergüenza. Cuando pienso en qué cosas me dan vergüenza, me da caleta de vergüenza no saber, como ignorar. Como cuando alguien está en un grupo de amigos o en un carrete y todos están hablando como de un artista, ¿cachai? O como de un disco o de una película y tú no tenías idea y todos parecen saber quién es como si fuera una weá evidente, como si fuera cultura general y uno no tiene idea. Esa weá me da mucha vergüenza, weá. Me acuerdo una vez que se me olvidó, o ignoraba quizás, no, yo creo que se me olvidó porque del colegio hippie en el que vengo posible, pues se me olvidó quién era el Tata Barahona. Y como que me vino una situación en que dos personas me decían como, pero weón, ¿cómo no sabés quién es el Tata Barahona? Así como, ¿qué weá te pasa? Y yo como, weón, no sé, y me dio mucha vergüenza, como que es cuática esa weá como sentirse juzgado por no saber algo, porque ahora con internet existe como esta noción de que uno tiene que saberlo todo, weón, o como que tenís que saber al menos como un poco de todo. ¿No? Como que, porque por el hecho de que en tu celular tenís como la apertura a toda la información del mundo, debería estar constantemente informado de lo que hacen de los avances científicos, de las noticias, de los lanzamientos de música. Y en verdad, no sé, yo soy una persona que escucha la misma música siempre, no soy esa maldita weona que escucha el mismo tema 20 veces el mismo día. O sea, yo creo que la gente que ha venido conmigo lamentablemente lo puede corroborar, en verdad. Soy una buena muy adicta al replay o al shuffle, que le llaman, pero de la música que me gusta a mí. Entonces, a veces no estoy, bueno, el Tata Barahona sí, era una excepción muy mala, pero claro, a veces no sé cómo, o no sé, quién es Arca, ¿cachai? Como que no sabía quién era Arca en un minuto. Veía muchos memes de Arca y ahí como que, cachai, quién era Arca, o como, no sé, Azab Rocky, cachai. Como que hay weas que ni siquiera se pronuncian. Y porque, claro, ya estoy más vieja, tengo 31 años, soy boomer, pero la pregunta es, ¿por qué debería estar informada de weas que ya no están tan en el parámetro de las weas que el tipo de como usuario de internet que yo soy? Eso es cuático también. Es cuático también como que la gente se informe por TikToks y después como que de muy por hecho, que tú también viste ese TikTok, entonces debería saber lo que es, no sé, la isla Friendship, ¿cachai? Como weas de ese tipo. Y no, pues bueno, en verdad uno no tiene a ver qué saberlo todo, pero creo que la inseguridad intelectual que tuve mucho tiempo tiene que ver con este tipo de vergüenza. Quizás te hace como ser menos respetable, ignorar, como no saber. Yo creo que ahí lo grave es como, está bien no saber por no saber. El problema es cuando así que sabí. Y yo me he visto haciendo que sé harto. El ejemplo clásico es cuando decís que en una entrevista de trabajo que sabía usar Excel y jamás no tenía idea de la wea. Me he visto haciendo ese tipo de weas. Pero a veces hay personas que en realidad no tienen idea y están ahí como en puestos de poder o puestos gerenciales haciendo como es que saben y uno lo percibe. Y es muy cuática esa wea. Y creo que eso también hace perder un poco el respeto a esa gente. Como que me causa como más indignación alguien que en verdad hace como que sabe a que alguien que realmente no sabe. ¿Cachai? Como me da vergüenza igual como pillar a alguien. Me da vergüenza no saber, pero me da más vergüenza pillar a alguien como en plan chamullo. Y yo soy muy chamullenta también. Quizás como que espejo algo por ahí. Ahora he perdido también la capacidad de chamullar. O sea, no hay que perder la capacidad de chamullar, pero trato de controlarlo. Porque eso, me da mucha vergüenza como perder el respeto no por no saber, sino por hacer como que sé. Creo que eso es peor. Uno siente vergüenza cuando cree que no es merecedor de respeto. Creo que por ahí va el sentimiento también. Entonces, cuando uno ha sentido vergüenza en su vida y analiza situaciones, creo que uno podría interpretarlo por ahí. Como que me di vergüenza porque no me hice respetar. ¿Cierto? O mostré una actitud que me hace una persona como menos carente de respeto. Algo por el estilo, creo que va. Haciendo memoria, de hecho, una de las veces que más he sentido vergüenza en mi vida, como de esas veces que te atormentan después. Como esa vergüenza en que uno en verdad no puede dormir y se pregunta como, ¿Por qué mierda es esta wea? Una vez estaba saliendo con una persona que me gustaba mucho y decidimos ir a bailar como a un lugar de electrónica y gente muy cool y bacán. El carrete estuvo súper bueno. La verdad es que cuando terminaba o nos echaron, salimos, estábamos en Valparaíso y fuimos como a ver el mar, como al puerto y no sé por qué, no sé por qué alguien dijo algo, algo que me pareció bacano, como muy tela y de repente me puse a hacer el baile de Fortnite. El que es con las manitos como adelante y atrás, que es como así, que en ese momento estaba súper de moda. Ya, ahora, qué paja, qué vergüenza. Pero, ¡Ah, no! Pero, weón, alarma de Grinch, palpico. Pero, ¡Ay, qué weón! Cuento la wea, me acuerdo y me da vergüenza de verdad como salir de mi cuerpo y verme haciendo el baile de Fortnite a las 5 de la mañana al lado de este chiquillo que yo quería conquistar, ¿cachai? Y, nada, en ese momento el baile de Fortnite estaba muy de moda. Ya lo hacían todo, era como un trend de la época. O sea, ha sido hace unos 3 años atrás, antes de la pandemia y todo. cuando vi la cara a este weón, me quise matar, me quise matar. El weón estaba como horrorizado, como que me miró así como, como muy extra consternado, como si yo hubiese hecho una wea muy enferma y me dijo como, oh weón, por favor, nunca más hagas esa wea. Como que fue tanto como el cringe que le di, y ahí quiero llegar, si esa es la palabra del día de hoy, en verdad. Fue tanto el cringe que le di que el weón, cuando uno te da el cringe a una persona, si tenéis confianza en la webi, pero si no, como en una cita, le decís como, o te reí, y vos como, jaja, y después le contáis a tu amigo, weón, hizo una wea, no sé qué, pero esto fue tanto, fue tanto, lo que le dio, que tuvo como, la honestidad, y yo creo que el impulso de decirme, no hagáis más esa wea. Y weón, eh, hasta el día de hoy me mortificó, le di, estábamos en ácido también, ahora que, que me acuerdo. Entonces, claro, ahí también, eh, me, me, me dio mucha vergüenza, como, como también sentir el, el, el cringe, que vi, en, en ácido, como, como en, en una droga, como que, que expandió toda la wea, y de ahí, como que, weón, me costó mucho recuperarme, y como tomar el, el, el tono de la cita de nuevo, traté de que lo olvidásemos, y hablar de cualquier otra cosa, para que el weón nunca me, recordara la estupidez, que yo acababa de hacer, pero, imposible, imposible, si pudiera como, recuerdo, borrar los recuerdos, así como si tuviera la wea, de los hombres de negro, para que la gente, borre la wea, que acabe pasar de su memoria, wow, definitivamente elegiría ese momento, pero me da rabia también, conmigo misma, que me mortifique tanto, porque, finalmente, el cringe, o como la vergüenza ajena, es porque nos da, vergüenza hacer cosas, que nos hacen ver indignos, o carentes de respeto, como los weones, que pasean con globo, el 14 de febrero, como, cuando todavía no te encontrás, con la pareja, y vais camino, a encontrarte con tu pareja, y lleváis como los weones, un globo que dice, te amo mi amor, con una rosa roja, que compraste en la esquina, un chocolate culiao, que cringe, el 14 de febrero, que cursi, cierto, que el amor romántico, ya como que da cringe, mucha vergüenza ajena, y la pregunta es como, ¿por qué? como que, porque te estoy mostrando como vulnerable, o no, como que, vais caminando por la calle, estáis diciendo como, tengo una relación, tengo una polola, un pololeo, lo que sea, le quiero demostrar mi amor, ¿cachai? y la manera de mostrarle mi amor, es este tipo de regalo, que es súper marqueteado, que es súper cursi, que es súper estándar, que es como, el tomo, cierto, el tomo uno, del manual de, como conquistar a una mujer, me entendí, entonces, la pregunta ahí, que yo me hago, es como, puta, mostrarte vulnerable, te hace indigno necesariamente, como que yo, por haber hecho el baile de Fortnite, y no haberme visto cool, si esa es la wea, y haberme visto ridícula, en mi dimensión, menos glamorosa, me hace como, perder la dignidad, puta, al ojo de una persona, sí, weón, cierto, y al ojo de, de otras, quizás no, ¿cachai? si eso también es una wea interesante, como que la vergüenza ajena, o el cringe, no siempre es un sentimiento colectivo, es muy personal, las weas que nos dan cringe también, igual hay otras como, que siempre dan cringe, por ejemplo, Piñera siempre da cringe, como, porque ese weón, sí que hace weas indignas, como que, va por eso un poco, como, ese weón, como, como habla, lo que dice, lo que hace, y el hecho, de la posición de poder, en la que estaba, y en la que estuvo, ocho años, obviamente, como que, da cringe, cierto, el, el, la vergüenza, y el cringe, se basa en la premisa, de, yo nunca haría esa wea, yo nunca me vería así, entonces, claro, este weón, que le di cringe, por mi baile de Fortnite, esa es como, el, el, yo creo que como, el, el procedimiento, del mecanismo emocional, que, que, que le sucedió, para sentir, esa wea, como, yo nunca haría algo así, como, porque esta persona, que me está como, conquistando, y cuando uno está en plan de conquista, quiere mostrar lo mejor de sí, está haciendo esto, yo nunca lo haría, qué vergüenza, cierto, entonces, lo que me pasa con eso, es que, cuando tú te parás, desde el, yo nunca haría esa wea, o yo nunca me vería así, igual es ponerte, en un lugar, más digno, o mejor, del que está haciendo esa wea, ¿cachai? como, a lo que voy con esto, que sentir cringe, igual implica, una superioridad, ¿cierto? igual implica, como, el hecho de, de entender que, guan, yo nunca haría esa wea, es porque yo nunca me rebajaría, a hacer esa wea, entonces, como que sentir cringe, igual, tiene, lo bonito, o como que, el aprendizaje emocional, que tiene para mí, es como que, te permite entender, en qué weas, te permite entender tus límites, porque hay weas, que efectivamente, toda la vida, deben avergonzarnos, para no volverlas a hacer, ¿cierto? pero hay otras weas, también, que uno, como que te permite, como, tener ciertas alertas, de como, en qué wea, te estáis como, sobrando, ¿cierto? o qué wea, te estáis como, levantando la raja, un poco, como que, para sentir cringe, tenés que sentirte, como, mejor, o más digno, o superior, que, esa persona, y esa superioridad, puede ser, de todo tipo, puede ser, una superioridad moral, puede ser, una superioridad política, puede ser, una superioridad física, también, ¿cierto? como, cuando, no sé, nos sentimos mejor, que gente, que se viste, de tal o cual manera, yo nunca me vería, como esa persona, porque, luzco mejor, soy más lindo, por ejemplo, o soy más inteligente, o, o pienso mejor, o, tengo más razones, o, tengo más calle, también, que es otro tipo, de como, superioridad, que le gusta mucho decir a la gente, o, he vivido más cosas, o sé más weas, entonces, como que, cuando a la gente, a ciertas personas, todo le da cringe, son weonas insufribles, también, como, son weonas que, en verdad, creen que son lo mejor, o lo hacen todo mejor, no digo que esta persona, que le di cringe, crea eso de sí misma, pero, es cuático, como, no dar, tanto espacio, a la ridiculez, como que, eso me pasa, y también, no está mal, tener, certezas, como sobre la autopercepción, que tenés de ti, como que, está bien saber, que tú eres, tenés ciertas capacidades, que tienes, ciertas seguridades, en ciertos ámbitos, que tú sabes de esto, que tú puedes hacer esto, que tú eres lindo, que tú eres bonito, la wea que sea, todo lo que tenga relación, con el autoestima, sin embargo, para creerte, que eres mejor que alguien, más allá, como, del autoestima, sino para creer, que en verdad, eres superior a una persona, como que tenés que tener, el control, implica, que tú tengas el control, sobre todas las circunstancias, y esa wea nunca es posible, a lo que voy con esto, ¿cómo sabés, wean, si un día, te enamorás tanto, te enamorás tanto, que wean, querés que todo el mundo lo sepa, y querés esa wea, de gritársela a los cuatro vientos, y te importa un pico, que la gente, en el metro, te vea, y le dis cringe, porque vais un 14 de febrero, con 800 rosas, porque la persona, que tú estás enamorando, enamorado, enamorado, le encantan esas weas, y una persona cursa, y una persona romántica, y usted estampa el pico, amé tanto a esa persona, que le importa un pico, andar con un peluche, de tres metros, en la wea, y wean, le da cringe a todo el mundo, pero eres el más feliz, de todo ese metro, culiado, si esa es la wea, entonces como, como a la gente, que le da cringe, la wea del 14 de febrero, es porque se pone, en la posición de, como wean, yo nunca haría esa wea, pero no lo sabí, weón, uno no sabe, si nunca haría esa wea, ese weón, que se rió de mí, quizás, después, el baile a Fortnite, ¿cachai? como, no sabe, si lo va a hacer algún día, yo le di mucho cringe, haciéndolo, pero weón, ¿cómo sabe, si en un año, el weón, va a estar haciendo la wea, no sé weón, porque en otro contexto, porque tiene un sobrino, que le gusta la wea, porque está curado en un carrete, y están los amigos, haciéndolo, uno siempre quiere, pertenecer, y la vergüenza, tiene mucho que ver, con esa wea, tiene mucho que ver, también como, con el internet, como, no podemos ser cool, todo el tiempo, weón, como, no podemos vernos bien, todo el tiempo, ¿cachai? y no podemos no dar vergüenza, todo el tiempo tampoco, o sea, por los motivos, estamos entendiendo, por motivos razonables, ¿verdad? o sea, no sé, por weón, ser un weón, de mierda, emocionalmente, irresponsable, y toda esa wea, por la que la gente le funa, sí, te tiene que dar vergüenza, sí, te tiene que dar vergüenza, no ayudar a tu, a tu mamá, o a la mujer a cargo, a ser wea, sí, te tiene que dar vergüenza, no hacer tu cama, ¿cachai? o quizás no bañarte, weas así, porque también son, son mecanismos que, que te hacen accionar, ¿verdad? pero no estoy hablando de eso, ¿cachai? estoy hablando de como, de, de reconocerse patético también, y que no está tan mal, en todas las situaciones, como que, si estáis feliz, weón, ¿qué importa que otra persona, te encuentre patético? eso, eso es un, un poco, como que, eh, a mí sí me importó, que esta persona, me encontrara muy patética, pero, el bailecito, lo hice, porque estaba muy contenta, entonces, como que, a esta weón, le diera vergüenza, a mi bailecito, como que, también reprimió, un poco, mi felicidad, y, ¿quién soy yo? que soy una persona, que no es cool, y no es bacán, y no está siempre, tomando ácido, en fiesta electrónica, y no siempre está, en esa actitud, de, persona, al paraíso, nacido, que haga fiesta electrónica, tiene un poco eso, también, me da mucho grinch, eso sí, en Socor, sí, conche tu madre, creo que, todo, todo lo que he dicho, como que, aplica en Socor, sí, nunca me vería así, nunca haría las weas que hace, eh, sin embargo, aquí estoy como, hablándole un micrófono, también, como, y grabándome sola, en mi casa, como que, eso es interesante, son weas que haría en Socor, sí, claramente, ¿cierto? Me da mucho grinch, la gente que le dice, eh, lunita, a la regla, weón, no hagan eso, o sea, la weona no entendió nada, de lo que dijo, bueno, no tengo por qué estar de acuerdo, conmigo mismo, eso también es una, de las grandes máximas, de, este, proyecto de, podcast chico, no haganlo, díganle a la regla, como quieran, pero, la detesto, odio la regla, es lo peor, se siente como el pico, ¿por qué le dicen, lunita, weón, por la concha de tu madre? eh, había yala, a latinoamérica, también, me da mucho grinch, perdón, mi gente hippie, weón, pero, no puedo, no puedo, con la gente que le dice, había yala, como decirle, ganja, la marihuana, también, concha de tu madre, y como que, me siento, no me, sí me siento como superior, a esas personas, en el uso del, del, más que en el uso del lenguaje, como en, en las percepciones, que tengo sobre la vida, ¿cachai? como, lo que hay detrás del cringe, que me da, es que, es un pensamiento de como, yo sé como se dice en la juega, la regla para mí, es desagradable, por eso no le digo, lunita, ¿cachai? Latinoamérica está hecho pico, no es un paraíso, ¿cachai? por eso le digo como, aviayala, como que, es como, no, como que siento que esas palabras, lavan un poco, como, el sentimiento de, o el rasquemor, que me dan, lo que, justamente, apuntan, ¿cierto? como que, no es lunita, es la regla, por la reconche tu mare, eso es un poco, periodo, también, horrible, no, no lo porto, dice una palabra tan de mierda, que expresa lo mierda que es, eso me pasa, eh, creo que a la, creo que las personas que, usan el lenguaje inclusivo, que apañan el lenguaje inclusivo, pero no lo, no se atreven, o les da vergüenza, como usarlo en sus contextos cotidianos, creo que les debe pasar algo, algo similar, como, como esta weá de, de, no, 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 no como, eh, estar como, acorde, o, al contexto de personas en las que estáis, ¿cierto? porque en un contexto decir como, bueno, saludos a todes, es bacán, y, qué bien, qué bueno, ojalá todos lo hicieran, pero en otros contextos es como el ridículo culiado, entonces también pasa por esa necesidad adolescente de siempre pertenecer y de tener la aprobación también del resto, como que, por eso el cringe también se ha convertido como en ese parámetro que te dice qué cosas son aprobadas por las personas y qué otras cosas no, eh, y eso me parece como, más que grave, aburrido, porque, hacer el, dar vergüenza y hacer el ridículo también es como súper liberador, en cierto sentido, porque terminás diciendo lo que querís, como este mismo podcast que tú estáis viendo ahora, o escuchando, eh, la peor vergüenza, lo peor de la vergüenza también es que es retroactiva, o sea, hay weas que, te pueden dar vergüenza y nunca antes te daban vergüenza, pero un día va ahí caminando, te llega un flachazo de una wea que hiciste, y, conche tu madre, ¿por qué hice esa wea? No haría y nunca eso ahora, y eso también es entender que uno cambia siempre, como que vamos cambiando, y hay weas de antes que uno, obviamente ya no es esa persona, y por lo tanto no las haría, vuelvo como a ese sentimiento de, yo nunca haría esa wea como, como premisa base de sentir vergüenza, weón, no puedo ver mis estados de Facebook antiguos, no puedo, no puedo, tengo amigos que, que como que se bañan en su propio cringe, y le gusta mucho revisar su estado de Facebook, y se cagan de la risa, yo todavía no puedo ver mis weas, una vez me acuerdo que se abrió Fotolog, y se pudo revisar como todos los Fotolog, como por un día, weón, yo entiendo que había una moda, una manera de escribir, no había como el uso como de, que hay ahora, como la plasticidad verbal, cierto, de las redes sociales y el chat, pero yo no podía escribir así, la concha de tu madre, ¿por qué escribía así? Y tú no lo podías borrar, y eso era lo más terrible, y por vergüenza borré mis Fotologs, borré muchas fotos, y ahora no tengo recuerdos como de mi adolescencia, a veces digo que bueno, y a veces digo que tonta, weón, sí, igual uno tiene que como, entenderse de dónde fue, y probable, y lo peor es que si no lo haces nunca, siempre te vayas a estar dando vergüenza, en los procesos anteriores, es como que si en cinco años más veo este video, me da vergüenza, y qué pena igual, qué pena, igual no sé cómo viven las niñas, que grabaron el video de la locura automática, con peluche, y en su pieza, cantando la wea, weón, no sé cómo viven, como que, una vergüenza constante, o un orgullo también, ¿cachai? Y una dice como ídola, y toda la wea, pero bueno, a mí no me gustaría ser una persona, que sale en ese video, porque, ¡oh! qué rechazo le tengo, a la persona que fui en esa época, palpico, creo que quizás, ya para terminar, la única fórmula, para eso, y que no te dé más vergüenza, y siempre como otorgarle dignidad, a una acción, es reírte de ella nomás, como, obviamente tiene que pasar un tiempo, en que uno, si la wea fue dolorosa, puta, se, se, pase, o sentir, o vivir ese dolor, es un cliché también, yo creo, fervientemente, en los clichés, como que son las grandes máximas, de este tiempo, las únicas verdades, y sí, reírte de una wea, sí aliviana mucho, o sí permite, como vivir con esa wea, para reírte de ella, sin embargo, es necesario, dejar de, de sentir el temor, de que, no podrías merecer respeto, por hacer esa acción, o por contener el pudor, del propio existir, como de, de no ser cool, de no verse inteligente, de no verse lindo, siempre, supongo, creo que, esa es quizás la manera, en que podríamos resolver, eh, la vergüenza, que nos han provocado, algunas weas, como que bueno, ya, ya fui así, y, y estuvo bien, ¿no? como que la gente, se riera de mí, porque yo también, me puedo reír, de la gente, y, 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 y creo que eso te da, una perspectiva, como más digna también, de, de quién eres, porque, si en últimos momentos, no, no lo entiende, como un mecanismo filosófico, o una manera de vivir, eh, al menos le quitáis más gravedad, como que, al menos le quitáis más peso, al menos lo trasladáis, a otro espectro de cosas, ya no una cosa, por las que sufrís tanto, sino una cosa, por la que te reís, caleta también, y, sí, ahora como que, me miro, haciendo, ese baile de Fortnite, eh, nacido, en Valparaíso, después de una fiesta electrónica, que horrible, jajaja, eh, y sí me doy vergüenza, eh, pero, me caigo muy bien, al mismo tiempo, como que digo, weón, qué vergonzosa esa weona, pero qué simpática también, y qué tela, y qué bueno que él, no tiene quizás como, el miedo de verse patética, jajaja, sí me da miedo verme patética, pero, si yo lo hice, ya está, eh, y, bueno, eh, quizás también está en esa persona, que, que le dé tanta vergüenza, eh, a manifestaciones espontáneas, también, como, de, de alegría, o de goce, o de ser ridículo, así que, eso, creo que me quedo como, con la última palabra, no siempre hay que, ser cool, no siempre hay que saber todo, no siempre hay que, eh, verse lindo, también, eh, pero sí hay que tener como, certeza sobre uno mismo, y, y nada, tomar el cringe también como, una alerta digna de, 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 de cómo yo estoy funcionando, y de cómo estoy viendo, a los demás también, y sobre todo, a mí mismo, así que, eso, eso fue la, revisión, nomás.